¿Qué pasa, calisténicos? En este video les voy a enseñar lo que sería un día en mi vida y como pueden ver lo primero que hago por la mañana me levanto temprano y le doy un beso a Aníbal Forkin y... Yo no mardigo mi suerte porque minero nací y aunque me arruin de la muerte no tengo miedo a morir. Yo no mardigo ordinero porque de orgullo me llena ser el mejor barranero de toda Sierra Morena. Yeray, el video me ha servido de mucha ayuda. Eres el mejor. Ya sé que soy el mejor. Un saludo. Yeray, me ha gustado mucho el video, pero hay algo en lo que no estoy de acuerdo. Te explico al principio cuando dice... borrar comentario. Bueno, calisténicos, vamos a preparar el bolso para ir a entrenar. Les voy a ir enseñando lo que yo llevo mi bolso en mi día a día. Vamos a empezar... Primero unos guantes para no resbalarse de la barra. Los agarres de pull up, por si hay que hacer un par de pinitos. La libreta mágica, aquí están todas las rutinas, todos los trucos y muchos secretos. Otros guantitos para no resbalarse. Una banda elástica, patrocinada Rubber Bandits. Un poquito de magnesio. Que nunca... nunca está de más. Una sudasténica, por si necesito un poquito de fuerza en los hombros. El móvil, por si tengo que grabar alguna toma impactante para Instagram. El reloj con cronómetro. Otra banda elástica, patrocinada Rubber Bandits. La cámara y el trípode para grabar para YouTube. Y te preguntarás, si aquí está la cámara, ¿con qué coño estás grabando esto? Nunca lo sabremos. Las calleras, para no reventarse tanto las manos. Banda elástica, patrocinada Rubber Bandits. Unas rodilleras, para no hacerse daño. Otra cámara y otro trípode, por si tengo que grabar algo muy impactante y se me gasta la batería de la primera. Una banda elástica, patrocinada Rubber Bandits. Un plátano, la comida preferida de todos los calisténicos. Un poquito de música, siempre hay que entrenar con buena música. Un panfleto mío, por si tengo que decirle a alguien que se suscriba y le dé a like. Una Playstation 2, por si estamos aburridos en el parque y queremos echarnos ahí unas partidillas. Una foto mía haciendo el Tiger Ben, por si tengo que firmar ahí algún autógrafo. Una navaja suiza, por si alguno dice que no le gustan mis vídeos. Una botella de vino, por lo que pueda surgir, nunca se sabe. Un libro, por si me apetece ejercitar ahí un poco el intelecto. Y una cara de repuesto, por si tengo que pasar desapercibido entre la multitud y que no me reconozcan y tal. Bueno, ya estamos listos para irnos a entrenar. Ahora me voy a cambiar y vamos a ello. Tranquilos chicos, ya estoy aquí. Vamos a organizarnos. Los que quieran que les dé un consejo, pónganse a la izquierda. Y los que quieran un autógrafo, a la derecha. Te vas a hacer un par de caminaras de una mano, a ver cómo las tienes. Tengo el codo chungo hoy tío. Sácame un par de fotos ahí, ¿vale? Tengo el codo chungo hoy tío. Terminando... de sacar... Maltesa. Hashtag... Progress... Hashtag... Plancha. ¿Ya tienes el vídeo? Tío, no me ha dado tiempo tío. ¿Cómo que no te ha dado tiempo? Es que este ordenador es una mierda tío. Mmm... El vídeo tiene que estar para mañana. O sea, hoy estamos a jueves. El vídeo hay que publicarlo el viernes. Pero... Es que no... Como el vídeo no esté mañana... No comes, ¿eh? No comes. O sea... ¿Tú te crees que esto se paga solo? Que la camis técnica esta te la cayó del cielo o algo? Tienes que hacer el puto vídeo. Así que... Espabilate. Lo siento tío. Bueno, menos mal que terminaste a tiempo. ¿Vamos a dar una vueltita y nos tomamos algo por ahí o qué? Uff, pero tío, yo no traje dinero. ¿No traiste dinero? No tengo nada tío. No te preocupes tío. Paga YouTube. Eso está todo pagado. Yo mejor me quedo en casa tío, tranquilito, descansando. Ya vamos otro día, así a eso, ¿vale? Uff, había sido un día completito, ¿eh? Sí, pero ahora vamos para adentro que todavía te queda un poquito de cardio. Pero yo no me refería a eso. Pero yo no me refería a eso. Pero yo no me refería a eso. Agency. Adiós. Pero yo no me rulé. Y ya no me ergonomía. Pequeball. Y ya está USP, yo ya estabamol mics. C school. T För en la tool, no mi dealing con Email. ¡Suscríbete!